Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos fanáticos de la rosca? Hoy me puse esta bata fantástica para contarles la historia de Amdaeng Muen. Muen nació en 1845 en un pueblo de la provincia de Nontaburi, en Siam, lo que ahora es Tailandia, que en ese momento se llamaba Siam. Muen se crió en la libertad del campo, todo lo que es correr por praderas, recoger flores de la campiña, toda esa búsqueda de corretear, como una sensación de libertad que duró muy poco, ya vamos a ir con eso. Sus papás eran campesinos, se dedicaban a trabajar la tierra, y era de una familia más bien humilde y la única perspectiva que tenía Muen para ascender, en realidad los papás de Muen para ascender, era casar a su hija con una persona de una clase social más alta, lo que es un señor rico. En ese momento, en Tailandia, o Siam, había un dicho muy común que se repetía mucho, que decía lo siguiente, No sé si la pronunciación es correcta, pero sí lo que tengo para contarles es la traducción, que quería decir, Y esta era básicamente la bajada de línea, o la idea, la idiosincrasia. Las mujeres eran prácticamente animales y los únicos que tenían derechos, que eran dueños de su vida, dueños de su humanidad y dueñas de un montón de cosas, eran los varones. Las mujeres siamesas, que no es las señoras que nacían pegadas unas a otras, sino las mujeres de Siam, no tenían ningún derecho sobre su vida y sobre su humanidad, y desde ya ni empecemos a hablar de derechos políticos, porque cero. Ni siquiera tenían derecho a aprender a leer y escribir, ni a obtener ningún tipo de educación. Lo que sí aprendían era cómo ser una buena ama de casa, cómo ser una buena madre, cómo ser una buena esposa, y en esos valores de cómo ser una buena esposa, había algunos ítems que estaban muy claros, que tenían que ver con cómo tenían que manejarse en público. No podían echarle la culpa, ni plantearle que era su responsabilidad a su marido, de nada. De ninguna cosa de la casa, de la vida, de nada. Y muchísimo menos avergonzarlo a un público, hacerle un reclamo a un público, de ninguna manera. Su responsabilidad primera y casi única, era sostener ese nido familiar, y crear un ambiente de cariño y cuidado. Desde muy chiquita, Muen era más curiosa y más independiente, y bastante más libre de lo que una niñita se amesa debería hacer. Estaba mal visto que sus padres no estuvieran reprimiéndola todo el tiempo. Los padres querían cumplir un poco ahí, querían hacer todo bien, querían cumplir con los valores y las buenas costumbres se amesa, pero un poco también eran unas personas un poco más sensibles, y no querían estar todo el tiempo coartando la libertad de su hija, entonces un poco la dejaban. Cuando Muen tiene 15 años, se da cuenta que tenía muchas ganas de estudiar, y ya sus padres no podían entretenerla con ninguna otra cosa más, así que ella va a un templo budista, porque la educación estaba a cargo de los budistas, y convence a uno de los monjes de que le diera clases, de que le enseñara a leer, a escribir, de que pudiera ayudarla a tener algo de educación, más o menos un poco la misma educación que recibían los varones y ameses de la misma edad. Hay un monje, cuyo nombre no trasciende, porque también hay que decir otra cosa, la historia de Muen es una historia cero difundida, y hay muy poca información para poder reconstruir su historia, así que el nombre de este monje no lo sabemos, pero sí sabemos que es un monje que un poco se sensibiliza, con su gran deseo de saber, de instruirse, de aprender a leer y a escribir, que era como un poco básico para empezar a moverse en otro mundo, que no fuera solamente el mundo que ella conocía, así que este monje accede a darle algunas clases de lectura y escritura, por supuesto, que a escondidas. Bueno, y este monje aprovechaba el momento que todos los otros monjes estaban en un momento de meditación absoluta, y se escapaba a un patio que había atrás del templo, y ahí se encontraba con Muen para darle clases de lectura y escritura. Y una tarde, están ahí charlando, bueno, no sé, ahí aprendiendo, bueno, el abecedario, bueno, esto, qué sé yo, y aparece un muchacho llamado Ridd. Ridd era un alumno de la escuela que funcionaba ahí en ese templo, sus clases eran legales porque él era varón, pero lo encuentra al monje dándole clases a Muen, y se generó una situación muy incómoda donde no había otra que decir la verdad. Bueno, el monje termina contándole todo a Ridd, y le hace prometer que no va a decir nada, y ahí es que se generó una complicidad absoluta entre Muen y Ridd, porque compartían un secreto. Bueno, Ridd, la verdad, un copado. Primero, evidentemente no tenía unas convicciones políticas tan chotas, le parecía bien que ella quisiera aprender a leer y a escribir, y no solo eso, sino que un poco le gusta a ella, evidentemente, y se copa y le ofrece empezar una amistad por carta, mandarse unas cartas para practicar lo de leer y escribir. Bueno, y arranca en este chateo del 1800 fatal, en formato carta, y bueno, lo del amor aparece. Aparece lo del amor, aparece lo de la pasión, aparecen unos encuentros a escondidas. Muy a lo Romeo y Julieta, Muen y Ridd, eran totalmente conscientes de que su amor era absolutamente prohibido, prohibido, y eso también digamos todo, también lo hacía bastante más hot. Cuando digo prohibido, me refiero a que las chicas en la Tailandia de esa época no podían elegir con quién casarse, ni con quién estar, ni a quién amar. De hecho, el amor importaba muy poco. Las mujeres se casaban con aquellas personas que sus padres elegían. Y obviamente, este momento también llega en la vida de Muen, porque cuando tiene 21 años, sus padres le comunican, sobre todo su padre, su madre más bien acompañaba y sonreía en silencio y con miedo, le comunica que la van a casar con un hombre mucho mayor y bastante rico, llamado Poo. Cuando Muen escucha esta noticia, es un escándalo absoluto, llanto, fatalidad, berrinche, desastre. Agarra dos porquerías en un bolsito y se va. Bueno, obviamente Muen va a buscar a Ridd y le cuenta todo esto, y es un escándalo. Tampoco es que Muen era como una estupidita, ella se imaginaba que esto podía llegar a pasar, porque así era la tradición en ese momento. Lo que los padres no sabían es que ella ya no era virgen, y en ese sentido su precio bajaba muchísimo. Pero bueno, era incomprobable hasta ese momento para sus padres chequear esta condición, así que ella sostiene esta mentira hasta el fin. Ella llegaba a contarle a sus padres que habían perdido la virginidad con otro hombre, era un desastre total. Arman un plan juntos, que era de un nivel de inocencia e ingenuidad, que me da ganas de ir a abrazarlos ahora mismo. Van juntos y se sientan con los papás de Muen, y el muchacho le pide al padre de Muen la mano para casarse con ella. El padre directamente se ríe y lo caga a trompadas, como todo al mismo tiempo, se ríe y lo caga a trompadas, se ríe y lo caga a trompadas, así en repetidas oportunidades. Termina muy mal eso, por supuesto. Los padres también un poco la cagan a palos a Muen, y esa situación súper terrible, súper violenta, se termina cuando Muen y Ridd se van de la casa de la familia de Muen. Se van, se escapan, se escapan juntos, y están un par de días medio vagando. Bueno, y ahí ocurre lo que todos sabíamos que iba a ocurrir. La encuentran, la capturan a Muen y la separan de Ridd, por supuesto. Para ese momento, no solamente los padres de Muen la buscaban, sino que Poo, el hombre al que su papá la había vendido, con quien se suponía que ella tenía que casarse, también la buscaba. Y como era un hombre muy rico y muy poderoso, tenía su propio séquito de guardias, de personas de seguridad, de guardaespaldas. Finalmente los hombres de Poo la encuentran y la maltratan muchísimo, la golpean, la torturan, y ella termina presa. Incluso estando en la cárcel, ella seguía negándose a casarse con Poo y seguía recibiendo torturas y golpes y maltrato hasta el fin. El monje que le había enseñado a Muen a leer y a escribir, que estaba un poco más como en la rosqueta de algún tipo de poder o algo, se entera de que Muen había sido encarcelada y que la estaba pasando realmente muy mal, y además de que sus padres le habían dado completamente la espalda y que era todo un horror, y le cuenta a Reed lo que estaba pasando para armar algún plancito, alguna rosqueta, para ayudarla a ella a escapar. Como era monje, tenía algunas facilidades, ¿no? O sea, como una cosa de qué va a ser un monje, si es monje. Bueno, lo dejan entrar a la cárcel y se encuentra con Muen y le cuenta todo su plan. El plan consistía en que Muen escribiera una carta a Poo donde decía que, bueno, que aceptaba casarse con él, pero que quería un dinero extra. Como si te dijera, quiero 30 palos verdes arriba para casarme con vos. Bueno, ella escribe la carta, se la da al monje, el monje va a lo de Poo y le lleva la carta. Y el millonario, era millonario pero era bastante nabo y entra totalmente en este cuento y le da efectivamente el dinero. Por supuesto, todo esto en complicidad con Reed. Entonces el monje empieza a hacer sobrecitos. Sobrecito para el guardia que está en la puerta, sobrecito para el guardia que está en la segunda puerta, sobrecito para el guardia que cuida efectivamente la celda de Muen y así, con sobrecitos, con lo que se dice todo tipo de colmas, logran sacar a Muen de la cárcel. Y en un moño hermoso que tiene esta historia que es que finalmente el villano de la historia, que es Poo, un poco en connivencia con su padre, termina pagando la coima para que ella salga de la cárcel y se escape con su amado. Después de haber coimeado a medio servicio penitenciario, algo de ese dinero queda y con ese dinero Muen y Reed se escapan a Bangkok. Muen sabía perfectamente que esta mentira que le habían hecho a Poo no iba a durar mucho tiempo. También sabía que era un hombre con muchos contactos y mucha rosca, sobre todo en el poder, y el poder estaba más cerca de Bangkok. Así que ella lo que decide hacer es politizar su propia experiencia. Un clásico del feminismo y un clásico de las historias de estas mujeres. Dice, esto que me está pasando a mí le debe estar pasando a muchísimas otras. Bueno, y ahí Muen, ya un poco más libre, empieza a rosquear con un montón de gente para llegar al rey. En ese momento, el rey de Tailandia era Mongkut. Según los historiadores, este fue uno de los monarcas más importantes de Siam, de la dinastía Chakri. Muen y Reed arman otro plan, ya directamente espías, directamente servicio de inteligencia. Muen se presenta ante las autoridades del Gran Palacio con la excusa de que iba a entregarse como una arrepentida por no haber cumplido la ley y casarse con Poo, a quien sus padres la habían vendido. Y con esa excusa, el único que podía recibirla, recibir su perdón, era el rey, tiene finalmente un encuentro frente a frente con el rey. Pero cuando se encuentra con el rey frente a frente, ella aprovecha y le cuenta toda su historia. Y presenta sus argumentos de manera ordenada y muy coherente. Y también hay que decir que para este punto, Muen ya era una especie de líder carismática y una maestra del engaño. Pero sobre todo, su historia era muy coherente y muy fuerte. En concreto, Muen le pide al rey que la exima de su responsabilidad de casarse con Poo y la deje casarse con quien verdaderamente ella amaba que era Rid. El rey escucha y dice la verdad que sí, me parece que es cualquiera que no te puedas casar con quien a vos se te cante. Así que emite un decreto real perdonando a Muen y eximiéndola de su responsabilidad de casarse con Poo y permitiéndole casarse con quien ella quería. Manda a un montón de hombrecitos que trabajaban para él a hablar con los padres de Muen a hablar con Poo. Los padres de Muen tienen que devolverla a Dote, o sea, la guita que ellos habían cobrado por vender a su hija, la tienen que devolverla a Poo porque no había ninguna venta. El caso de Muen fue súper importante en la historia de Siam o la historia de Tailandia porque es a partir de este caso que el rey revisa las leyes en relación a los derechos de las mujeres y es a partir de este momento que las mujeres pueden elegir a sus propios maridos y se vuelve ilegal para los padres vender a sus hijas. Amdaen Muen fue una mujer común tailandesa que se atrevió a luchar por su propio amor y su propia felicidad. Militando su deseo inició una revolución. Luchó para que las mujeres pudieran decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. Fue la primera vez en la historia de Tailandia que se exigieron derechos para todas las mujeres. Suscríbanse al canal, pongan la campanita, hagan las cosas de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!